Hoy vamos a hacer unas ricas salchipapas y obviamente la base de las salchipapas son las papas. Así que hay que lavarlas y después pelarlas. Ya cuando están lavaditas hay que proceder a pelarlas. Yo voy a ocupar este típico pelador de papas, muy fácil. Y hacemos lo mismo con todas nuestras papas. Ya teniendo las papas lavadas y peladas, lo siguiente es cortarlas. Para cortarlas lo que hago yo es partirla por la mitad tal que así. Después otro corte más con mucho cuidado de no cortarnos. Las dejo así, cortadas en partes iguales y ya estando así hay que empezar a cortarlas. Recuerden siempre utilizar un cuchillo afilado para que sea más fácil. Van quedando de esta forma y hacemos lo mismo con todas las papas. Ya teniendo todas nuestras papas fritas picadas, hay que proceder a echarlas al agua para quitarle el almidón. Las vamos a dejar aquí durante 10 minutos. El agua las tiene que tapar completamente. Para ahorrar tiempo vamos a precalentar el aceite. Le echamos harto aceite porque son hartas las papas. Y simplemente prendemos la cocina. Y ahí dejamos precalentando un buen rato. Habiendo pasado los 10 minutos, hay que botarle el agua. Ya habiendo colado nuestras papas, hay que dejarlas en un mantel para que estas se sequen. Las dejamos así por unos 2 minutos, 3 minutos y después las pasamos a freír. Ya cuando nuestro aceite está calentito, procedemos a echar nuestras papitas ya secadas. Yo las he hecho con la mano porque no tengo de esas cositas para echar papas fritas. Y las dejamos ahí que se vayan friendo. Yo para las salchipapas voy a usar 3 salchichas. A mí me gusta hacerlas al horno. Ustedes pueden freírlas o cocerlas, eso es al gusto. A mí me gusta dejarla aquí en el hornito e irla girando de vez en cuando. Ya estando así, nuestras salchichas están listas para sacarlas. Ahora nuestra pinesa o salchicha simplemente hay que cortarlas a lo largo. Así. Así ya están listas para mezclarlas con nuestras papas fritas. Nuestras papas están casi listas, así que el último ingrediente son los huevitos. Este es un truco que les voy a enseñar. Cuando el huevo está así, ya casi listo, pero por la yema está un poquito cruda aún, lo que hay que hacer es echarle un poquito de agua y taparlo. Like that. Se deja tapando y que se haga solo. Después de 1 o 2 minutos levantamos la tapa y como ven, quedan cociditos por arriba. Ahora simplemente hay que sacarlos. Ya nuestras papas están más que listas, así que hay que proceder a retirarlas. Tenemos un recipiente con servilletas para que el aceite quede pegado en la toalla nueva. Y esto lo pasamos directamente hacia acá. Lo único que vamos a utilizar para sazonar es sal. Así que echamos un poquito de sal a nuestras papitas. Y con eso es más que suficiente. Revolvemos. Que se mezcle bien la salsita. Y ahora simplemente echamos nuestra salchicha. Seguimos mezclando. Ahí ya estaría listo. Ahora hay que servir. Ahora simplemente nos queda servir nuestras salchipapas. Que quedaron. Uhlala como quedaron estas salchipapas. Se llama Alta Vienesa. Recuérdense siempre lavarse las manos antes de cocinar. Para poder hacer esto sin ningún tipo de problema. Ya con eso yo creo que estamos con nuestra salchipapa. Un poquito más de vienesa. Y el toque final. Como les dije. Era el huevito. Uy uy uy. Miren este plato. Vamos a probar ahora porque tengo un hambre señores. Una buena porción aquí de huevo. De todo. El huevo ahí. Y un poquito de mayo también. Aquí tenemos por acá. La mayo aquí. Y vamos a ver como nos quedaron estas salchipapas. El huevo le da todo el toque señores. Bueno. Esta es la receta del día muchachos. Una rica salchipapa. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!